Tenemos contacto por videollamada con Yecla, con Perales, un veterano de la categoría que, imagino, no llega en el momento soñado al conjunto de Yecla, pero con todo el ánimo y todas las ganas de apoyar en ese objetivo de permanecer la próxima temporada en la categoría. Cristian Perales, Yecla, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha sido tu aterrizaje, tu llegada, cómo sales de la Nucía y cómo se ha forjado el fichaje por el equipo de Sandroni? Bueno, pues, a ver, llego a Yecla con muchísimas ganas y ilusión y pues eso y de intentar hacer las cosas bien para que el equipo pueda salir lo antes posible debajo, que creo que no es merecido con los partidos que están haciendo. Pero bueno, entonces, pues, pues, si me llegaba a Yecla, pues, no se ha podido hacer antes y, pero bueno, una oportunidad buena para mí porque no he tenido que esperar enero. Me puedo adelantar un mes antes. Entonces, pues bueno, para ponerme en forma lo antes posible para estar disponible con cuanto se pueda. Cristian, ¿dónde te curtes tú como jugador de fútbol? Háblanos un poquito más de ti, tu currículum, que lo conozcamos un poco más. Pues, a ver, yo salgo de la escuela del CEDENGUERA, mi pueblo. He estado toda la vida allí, bueno, toda la vida, hasta los 20 años, que luego de allí salí a Novelda. Después de Novelda estuve en el Levante B, en el filial, que allí coincidí con SELFA. Y luego, pues, bueno, estuve Limpia de Sátiva, estuve Ontiñén, estuve Talavera, estuve filial del Atlético de Madrid dos temporadas. Y luego de allí al San Sebastián de los Reyes y ya la temporada pasada en el UCAM y en la NUCIA. Cristian, ¿y qué equipo te has encontrado? ¿Qué te parece, pues, la plantilla que tiene el conjunto de la Constitución? ¿Hay mimbres de sobra, o al menos debiera, para conseguir ese objetivo de la permanencia? Sí, claro, por supuesto. Yo, vamos, el año pasado ya seguía allí el clano. Conozco a muchos jugadores y cuerpos técnicos de allí. Y este año, pues, yo creo que incluso hay mejor plantilla, con la llegada de Oka también, por ejemplo, con Karim, que es un buen delantero también. Y, bueno, y todos los demás, todos los demás. Tienen una gran plantilla que, vamos, lo que te he dicho antes, yo creo que no tardaremos mucho en salir de ahí. El que está aquí se sale también es tu ex-equipo, el UCAM, ¿no? Que va como un tiro, no solo a la segunda B-Pro, que ya lo damos por hecho, sino a la Liga del Fútbol Profesional le esperamos acompañar al Cartagena. Sí, sí, la verdad que el UCAM este año, pues, bueno, ha hecho un gran equipo, con un gran entrenador también, y que tiene las cosas claras, no encajan goles, y aprovechan lo suyo. A Kechi está también, que no le puedo dejar medio metro. Entonces, pues, bueno, yo al final me alegro que le vayan bien las cosas, y, bueno, y ojalá haciendo. Cristian, ¿tú crees que a los equipos que no le anda bien la cosa o que no van bien le presiona mucho esto de la reestructuración del fútbol modesto? Ya sabes que aquí te la juegas un día así y otro también para permanecer en una liga que, no sabemos, son categorías distintas. La segunda B ya no va a seguir siendo segunda B. Será la segunda B-Pro, la primera nacional, en fin. Veremos a ver este Galimatías, como lo resuelve la Real Federación Española de Fútbol. ¿Crees que eso presiona, sobre todo, a los equipos que están como el Yeclano Deportivo? Sí, es muy, muy corta y que no tiene margen de error. O sea, es que, como te metas en el pozo y te cuesta salir una dinámica de 7, 8, 10 partidos complicados, cuesta mucho salir de ahí abajo. Entonces, pues bueno, ya te digo, la federación tiene un buen papel ahí para resolver. Y eso, vamos a intentar que nos perjudique lo menos posible. Y ya está, porque ahora además se añade otra categoría del fútbol español. Y es muy complicado. Pero bueno, ya te digo, vamos a centrarnos en lo nuestro, que es salir de donde estamos. Y poco a poco, pues, irán mejor las cosas. Pues, Cristian Perales, bienvenido de nuevo a la región de Murcia, al Yeclano, a arrimar el hombro y a conseguir el objetivo de la permanencia. Un abrazo y enhorabuena por el fichaje. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.